muy buenas astrófilos de todo el mundo mi nombre es luis miguel azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de astro academy vuestro canal de youtube vuestro podcast y vuestra academia online sobre lo que nos apasiona la astronomía la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio utilizar filtro de corte ultravioleta e infrarrojo es decir un filtro uv y r cat sí o no esta es una duda muy común en aquellos que practicamos astrofotografía con cámara osc cámara color y hoy vamos a despejar esa duda lo primero que vamos a ver qué es un filtro uv y r cat y para qué sirve esto es el espectro electromagnético y esto de aquí es lo que nuestros ojos pueden ver lo que se conoce como espectro visible las cámaras de fotos son capaces de capturar un rango más amplio que el que nuestros ojos pueden ver es decir un sensor fotográfico puede llegar a capturar una cierta cantidad de luz infrarroja y ultravioleta que resulta totalmente invisible para el ojo humano podríamos pensar que esto no es malo pero es que resulta que esta luz infrarroja y ultravioleta enfocan en un plano ligeramente diferente al que enfoca la luz visible y realmente no toda la luz visible enfoca en el mismo plano la luz roja enfoca también en un plano diferente a la luz azul sin embargo esta diferencia llega a ser tan sutil que no se tiene en cuenta pero en el caso de la luz infrarroja y ultravioleta así que existe una diferencia mayor porque los filtros de corte uv y r son para uso en cámaras a color las cámaras monocromo están pensadas para ser utilizadas con filtros filtros lrgb o filtros de banda estrecha h alfa o 3 s2 pero el caso de las cámaras a color es diferente en principio una cámara color puede capturar imágenes sin necesidad de ningún filtro pero como acabamos de ver parte de la luz que está capturando es infrarroja y ultravioleta lo que en teoría va a generar un ligero desenfoque en nuestra imagen el uso de filtro de corte uv y r nos va a permitir limpiar esa señal bloqueando esas señales infrarrojas y ultravioletas que están ensuciando nuestra imagen esto en principio nos debería permitir conseguir una imagen más fina y enfocada pero las cámaras astrofotográficas actuales vienen casi en el 100% de los casos con una ventana de cristal que protege el sensor probablemente hayas oído decir a algunos usuarios que esta ventana hace las veces de filtro uv y r cat y a otros que no lo cierto es que depende de la marca y el modelo algunas cámaras implementan este filtro en la ventana protectora y otras no como saberlo simplemente tienes que mirar este cristalito al trasluz si produce reflejos rojizos es que la ventana protectora de tu cámara es además un filtro uv y r cat para fotografiar con ella no necesitarás utilizar nada más si no produce estos reflejos significa que es un simple cristal protector y estará en tu mano utilizar o no un filtro uv y r cat así que la siguiente pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto es importante el uso de un filtro uv y r cat en una sesión real de astrofotografía pues vámonos al ordenador y vamos a revisarlo bien pues aquí estamos en pics inside y aquí en este lado de aquí tengo minimizadas cuatro imágenes que capturado desde el observatorio astro gredos como sabes el hub de innovación del hosting de telescopios de cosmoscape concretamente se trata de una imagen de m31 la galaxia de andrómeda fotografiada por un lado sin filtro uv y r cat y por otro lado con filtro uv y r cat y lo que vamos a revisar va a ser unos light individuales un light sin filtro un light con filtro y a continuación un apilado de 12 capturas de 5 minutos sin filtro y otro apilado de 12 capturas de 5 minutos con filtro es decir una hora de integración para cada una de estas imágenes además las capturas se realizaron la misma noche así que condiciones exactamente idénticas para ambos casos vamos a revisar en primer lugar los light individuales por aquí tenemos el light con el filtro y por aquí tenemos el light individual sin el filtro y bueno pues así a voz de pronto yo podría decir que se trata exactamente de la misma imagen aquí en el lado izquierdo tenemos el light sin filtro uv y r cat y aquí en el lado derecho tenemos el light con filtro uv y r cat y como digo en principio parece la misma imagen quizás me da la sensación de ver la imagen de la derecha la realizada con filtro ligeramente más contrastada pero se trata de algo tan sutil que no sé si es impresión mía únicamente así que podríamos decir que es prácticamente la misma imagen vamos a ampliar por ejemplo la imagen con filtro vamos a acercarnos y vamos a visualizar las estrellas de cerca por ejemplo una zona donde tengamos estrellas pues de diferentes colores y estrellas de varios tamaños por ejemplo por aquí y vamos a revisar exactamente esta misma zona en el light con filtro ahí lo tenemos bueno pues primeras impresiones la imagen realmente en cuanto a nitidez en cuanto a puntualidad de las estrellas la veo muy parecida e incluso podríamos decir que la imagen de la izquierda por ejemplo si nos fijamos en esta estrella aquí que tiene una estrella pequeñita aquí arriba y otra aquí a la izquierda pues podemos ver como en la imagen de la derecha la capturada con filtro esas dos estrellas se muestran mucho menos puntuales con menos definición lo mismo nos pasa con estas estrellas que tenemos por aquí estas estrellas más pequeñitas que aquí se muestran esas estrellas pero muestran menos definición muestran menos puntualidad sorprendentemente esperaríamos una imagen más enfocada más fina con la interposición del filtro es decir en la imagen de la derecha pero tenemos menos puntualidad en las estrellas si bien cabe decir que no podemos tomar esto como una referencia porque puede ser que el sin hubiese variado a lo largo de la sesión puede ser que a esta imagen de la derecha le haya afectado por ejemplo un momento de peor guiado por parte de la montura o una situación de mayor turbulencia atmosférica lo que ha generado ese efecto difuminado en las estrellas así que no podríamos asegurar categóricamente que el filtro nos está restando nitidez pero de momento es lo que estamos viendo en este primer vistazo a ambas imágenes vamos a prestar atención al color si observamos aquí tenemos una estrella que es de color blanco aquí la vemos igualmente de color blanco pero tenemos algunas estrellas de color anaranjado por el encuadre por ejemplo esta estrella aquí esta de aquí esta de está está aquí son estrellas que muestran un color más anaranjado y que nos ocurre cuando las observamos sin el filtro de corte infrarrojo y ultravioleta bueno pues que nos encontramos que estas estrellas muestran un color totalmente blanco o incluso en algunos casos ligeramente azulado por lo tanto podríamos decir que el uso del filtro nos está modificando el color de las estrellas yo diría que no y de hecho me encontré hace algún tiempo con la otra cámara que tengo la z w así 294 mc pro que al utilizarla sin filtro en ciertas estrellas mostraba un patrón de difracción enorme que estropeaba por completo la fotografía este es un efecto que tiene la emisión de luz de ciertas estrellas sobre esta cámara concretamente y sobre otras cámaras similares y qué ocurrió bueno pues que al utilizar un filtro de corte infrarrojo y ultravioleta con esta cámara ese patrón de difracción desaparecía y esa foto ya se podía utilizar perfectamente pero lo curioso de todo esto es que estas estrellas que mostraban este patrón de difracción tan marcado cuando interponía el filtro de corte infrarrojo y ultravioleta se volvían estrellas de color rojo anaranjado por lo tanto puede ser que nos encontremos que estas estrellas tienen cierta emisión de luz que entra dentro de esa parte infrarroja o ultravioleta que nos va a cortar el filtro dejándonos por tanto el color real de estas estrellas que sería un color anaranjado voy a cerrar los light y vamos a revisar ahora los apilados bueno estos dos apilados tengo que decir que se han realizado únicamente con 12 lights no tienen aplicados ni darks ni flats ni nada por el estilo quería ver de forma súper limpia y súper directa cómo afecta el uso del filtro a nuestras fotografías sin ningún tipo de interferencia así que una vez más nos encontramos ante la situación de que podría pasar a esta distancia por la misma imagen yo de hecho estoy viendo exactamente lo mismo en los dos casos el mismo viñeteo el mismo nivel de contraste y todo exactamente igual vamos a ampliar el apilado capturado con filtro vamos a irnos a esta zona aquí del núcleo de andrómeda y vamos a revisar esta misma zona en esta imagen y bueno yo diría que para mí ambas imágenes pasan por exactamente lo mismo vale pequeñas diferencias que voy viendo por ejemplo esta estrella de aquí en este lado de aquí en el apilado con filtro se muestra más anaranjada un poco lo que hemos estado viendo con los light vamos a prestar atención a las nubes estas de polvo de aquí y yo veo exactamente el mismo nivel de detalle en ambos casos vamos a acercarnos un poco más vamos a revisar las estrellas más pequeñas de la imagen por aquí tenemos algunas estrellas pequeñitas vamos a llevarnos este encuadre aquí y vale por ejemplo si nos fijamos en las estrellitas estas que tenemos por aquí o estas que tenemos por aquí pues a mí me da la impresión de ver exactamente lo mismo quizás quizás una vez más en la imagen de la izquierda la que está realizada sin filtro el apilado sin filtro esas estrellas parecen un poquito más puntuales un poquito más puntuales es ligeramente más puntuales pero no es una diferencia abismal como digo podría deberse a variaciones en el sin en la turbulencia atmosférica desde el momento de la captura de esta pila al momento de la captura de esta pilar aquí tenemos estas dos estrellitas de aquí pequeñitas que aquí se ven claramente diferenciadas dos puntitos y aquí son más bien dos borroncitos así que en general veo una ligera pérdida de nitidez de definición con el uso del filtro pero como digo es algo tan ligero que pasa totalmente desapercibido y que podría deberse como digo a cuestiones de sing vamos a revisar colores vale por aquí tenemos estrellas anaranjadas estrellas de color más azulado bueno pues veo una vez más estrellas casi casi lo mismo la imagen de la derecha me da la impresión de que está más verdosa en general la imagen está más verdosa la imagen de la izquierda está como más neutra pero en general veo prácticamente lo mismo estrellas anaranjadas estrellas más azuladas esta de aquí por ejemplo aquí muestra unos tonos azulados que aquí solamente veo tonos blancos así que sobre esto ya podemos sacar algunas conclusiones me da la impresión de que el tema del uso del filtro no es tan radical como nos suelen decir es necesario utilizar un filtro de corte uv y r bueno pues en vista de los resultados a no ser que tengamos unos patrones de difracción con ciertas estrellas como estos que producen cámaras como la así 294 mc pro que nos obligue en determinados encuadres a utilizar un filtro de corte infrarrojo y ultravioleta en mi opinión el filtro de corte infrarrojo y ultravioleta no es esencial y podemos fotografiar sin él sin ningún problema en vista de estos resultados como vemos ambas imágenes son totalmente válidas la imagen de la derecha incluso muestra unos tonos más verdosos que sin duda se pueden corregir sin problema en edición pero podemos disparar sin el uso de filtro sin ningún problema la teoría nos dice que estas luces parásitas infrarrojas y ultravioletas nos van a distorsionar ligeramente la imagen nos van a desenfocar ligeramente la imagen pero en vista de los resultados en mi opinión sobre todo en astrofotografía de cielo profundo quizás en planetaria sería algo diferente ya que ahí estamos trabajando a altos aumentos pero en astrofotografía de cielo profundo en las distancias focales en las que nos movemos la mayoría de aficionados el uso de filtro de corte infrarrojo y ultravioleta no es determinante en absoluto para obtener un magnífico resultado final así que uso de filtro uv y r cat sí o no con todo lo que te he contado en este vídeo ya debes tener toda la información para que puedas sacar tus propias conclusiones nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de astro academy